Nos encontramos en la comunidad de Buena Esperanza, una de las comunidades favorecidas con la siembra de 500 hectáreas que estamos desarrollando desde Palora a Hualaquiza en cada una de las comunidades. Tenemos 70 promotores productivos, cada quien se hace cargo de 10 hectáreas. Por el día de hoy estamos realizando una capacitación justamente para que podamos utilizar de mejor manera los recursos, tanto la semilla, cuanto los fertilizantes que hemos entregado. Hemos entregado sulfato de amonio, urea y muriato de potasio. Y se necesita que la gente aprenda a aplicar cada uno de estos fertilizantes. Aquí muy emocionada de ver este apoyo que está brindando aquí la prefectura de Morona, Santiago, para poder salir en adelante aquí cada ciudadano de nuestra comunidad. Oiga, para aquí me ha servido bastante porque en verdad no es solo la cuestión de coger, sembrar y cosechar. He visto cada proceso, paso a paso, su producción, al final de cuentas los insecticidas y todo eso, en realidad para poder tener conocimiento claro de todas esas cosas. Gracias, en verdad gracias. Me siento realmente agradecida y bendecida porque en nuestras tierras a veces no tenemos cultivos o algo y con este nuevo proyecto podemos empezar a comerciar y tener un nuevo sustento para la familia. Prefectura de Morona, Santiago Rafael Antony, Prefecto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!